Hola, yo soy Iris y en el video del día de hoy voy a hablarles sobre el problema que trae idealizar a las personas. No sé si ustedes habían escuchado sobre el término idealización, pero es algo bastante común y ocurre mayormente en las relaciones interpersonales, ya sea de amigos o de amor. Creo que estas últimas son donde más sucede. Como somos humanos y nos encontramos en constante aprendizaje, encontré una plataforma muy buena donde puedes encontrar cursos de todo tipo que se llama Creana. Creana es una plataforma educativa con más de 3 millones de estudiantes en todo el mundo y tiene todo tipo de categorías como marketing digital, ilustración, fotografía, incluso hay cursos de emprendimiento de productividad. Como ustedes saben, yo tengo una marca que se llama Purple Pixie y en Creana encontré unos cursos sobre cómo crear toda la identidad de una marca, desde el logo hasta planificar las publicaciones que vas a subir a tu cuenta de Instagram. Y hay un montón de cursos sobre este mismo tema para que tú veas varias perspectivas. Además, los profesores son especializados. También hay cursos para edición de video por si quieres iniciar tu canal de YouTube y un montón de cosas más. De igual forma, cada clase tiene un proyecto final y además se entregan un diploma por haber terminado el curso. Todo esto es buenísimo porque, por ejemplo, si eres artista o si quieres iniciar en este mundo, te puede ayudar a mejorar tu portafolio. Y en todas estas áreas que les cuento, como emprendimiento, como marketing, pues te puede ayudar bastante a tu hoja de vida y a desarrollarte profesionalmente para que en un futuro encuentres mejores oportunidades laborales. Y bueno, como yo los amo tanto, hicimos un acuerdo con Creana, que es el código IRIS500. Las primeras 500 personas que hagan clic en el link que van a encontrar de primeritas en la descripción van a obtener un curso de Creana totalmente gratis. Si todavía no tienes tu cuenta en Creana, te invito a que te registres porque pues el registro es totalmente gratis para que puedas aplicar a uno de estos 500 cupos. Recuerda que una vez lo inscribas, puedes ver las clases a tu ritmo desde el lugar que tú quieras. Aprende con los mejores desde casa. Ahora sí, si quieres saber qué es la idealización, por qué tendemos a idealizar a las personas y sus consecuencias, pues quédate en el video. Para empezar, lo primero que debemos saber es qué es la idealización. Idealizar consiste en encontrar a una persona como un modelo de perfección o sin ir más lejos, exaltar sus virtudes y dejar de lado sus defectos, haciendo ver a esa persona como perfecta cuando todos sabemos que la perfección no existe. De esta forma, creamos una imagen bastante alejada de la realidad de la persona en cuestión. Puede ser tu novio, la persona que te gusta, un amigo al que quieres demasiado o que acabas de conocer y te parece genial, entonces puedes llegar a caer en la idealización. O incluso también puede pasar con un artista o alguna celebridad que te guste o un familiar. Esto puede pasar con cualquier persona, pero siento que donde más ocurre es cuando una persona nos gusta, cuando la empezamos a conocer y entonces al no conocer de más cuáles son sus factores negativos, porque todas las personas traen un factor negativo, entonces solemos llegar a idealizar y nos llevamos una gran decepción cuando nos damos cuenta que como cualquier otro ser humano, tiene defectos o actitudes que no nos pueden gustar tanto. Es decir, la idealización, por ejemplo, en el ámbito amoroso puede llegar a ser parte del proceso, pero no es normal seguir en esa idealización a largo plazo, porque puede ser demasiado perjudicial para nuestra propia salud mental. También es cierto que no todo el mundo idealiza a las personas. Esto también se debe a ciertos detonantes o ciertos factores que hacen a ciertas personas propensas a caer en la idealización. Entonces, ¿por qué ocurre? El primer factor o lo que más influye en que una persona idealice a la otra es la baja autoestima. Cuando nosotros mismos no contamos con una autoestima adecuada o no nos damos a nosotros el valor que merecemos, tendemos a valorar en exceso a los demás. De esta forma tendemos a sobredimensionar las cualidades que tiene la otra persona porque sentimos que a nosotros nos falta. Una persona que tiene baja autoestima lo que hace es tender a sentir que no tiene ninguna virtud ni nada bueno, cuando obviamente es mentira porque todas las personas tienen algo bueno o algo que resaltar. Entonces, al sentir que no tenemos ninguna virtud, al ver que otra persona tiene cualquier virtud, tendemos a sobredimensionarla debido a nuestra propia falta de autoestima. Por eso las personas que tienen baja autoestima tienden a ver a esta persona que están idealizando como un modelo de perfección, como alguien especial, como alguien inalcanzable cuando simplemente es otra persona igual que nosotros, mientras que la persona con baja autoestima pues se siente inferior ante la persona idealizada. Esta situación es bastante peligrosa y riesgosa porque puede terminar en casos de dependencia emocional. En el canal creo que aún no les he hablado concretamente de la dependencia emocional y siento que es un tema demasiado importante. Entonces, si tú quieres que te hable de la dependencia emocional, que siento que es algo que incluso yo misma he vivido, déjamelo en los comentarios. Entonces, si no dejamos que esta idealización pare, podemos terminar en una dependencia. Prácticamente podemos convertirnos en alguien sumiso y complaciente. Otra de las razones por las que ocurre la idealización o por las que algunas personas tenemos tendencia a ello es el perfeccionismo. Las personas que son demasiado perfeccionistas tienden a ver así también a su entorno. Todo es blanco o es negro. Una persona perfeccionista es una persona que también puede ser cuadriculada y demasiado obsesiva. Ojo, estoy hablando del perfeccionismo en exceso. Entonces, una persona que es demasiado perfeccionista, como solo ve dos caras o es una cosa o es la otra, a una persona la puede ver como una buena persona o como una horrible persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ve a una persona como buena o le ve cualidades, tiende a idealizarla y a volverse extremista. Entonces, es demasiado buena, demasiado inalcanzable y tienden a exaltar de más ese lado de esa persona. Porque si le hubiera visto el lado negativo, sería todo lo contrario. La vería como una persona horrible, detestable, con la que nunca se relacionaría. Obviamente, esto no es ni realista ni saludable y tarde o temprano terminaría en una situación desagradable y de decepción porque nadie es perfecto. Finalmente, otro de los factores que no solo influye en la idealización, sino en muchas otras cosas de la vida adulta, son los anhelos infantiles. En estos casos, puede que la persona que tiene ciertos anhelos infantiles o ciertos vacíos de su infancia, pues refleja estos anhelos en la persona que conoce. Le otorgan entonces el papel de proveedor todopoderoso. Este concepto de proveedor creo que también existe en el narcisismo, pero este es otro tema. Si también quieren que hable sobre el narcisismo, déjenmelo en los comentarios. Entonces, la persona que tiene estos vacíos de infancia o estos anhelos, le brinda todas estas virtudes a la otra persona. No quiero entrar aquí en debates morales, como por ejemplo si estoy o no a favor del aborto, pero sí quiero decirles que si van a traer un hijo al mundo, no tengan solo presente el hecho de la manutención o darles un estudio, sino también además de eso tener en cuenta que un niño merece atención, merece comprensión, porque es por esta falta de comprensión y de amor que en un futuro pueden llegar a tener vacíos emocionales, que créanme, el dinero no va a llenar. Si tienen en mente tener un hijo en un futuro, planeen muy bien y tengan en cuenta todos los factores que conlleva atraer un niño a este mundo. Como les dije al principio del video, creo que la idealización es algo bastante común. Digamos, cuando uno está iniciando una relación o conociendo a una persona que le atrae mucho, es algo normal o común del ser humano, pero son estos tres factores que les mencioné anteriormente los que más influyen en que esta idealización se extienda y que desarrollemos consecuencias como la dependencia emocional, etc. Hablando de esto último, ahora les voy a hablar cuáles son las consecuencias que conlleva idealizar a una persona. Idealizar a una persona no está bien, no es lo más sano emocionalmente hablando y podemos comenzar a ser más conscientes, digamos, cuando conocemos a una persona de saber que una persona tiene tanto cosas buenas como malas y que no debemos solo fijarnos en lo bueno, sino también en lo malo para saber si realmente podemos llegar a entablar una relación con una persona aceptando sus cualidades, pero también sus defectos. La primera es claramente la decepción, pero también un sentimiento de traición que realmente nunca ocurrió. Nos auto-traicionamos a nosotros mismos al creer que esa persona era perfecta y con el paso del tiempo como esta idealización va a caer con su propio peso porque nadie está lleno únicamente de virtudes, sino que sus defectos en algún momento van a llegar a recaer sobre nosotros. Cuando esta idealización se caiga vamos a sentir que esa persona nos traicionó, vamos a creer que fue esa persona la que nos vendió una imagen que no es. Es completamente normal que una persona tenga defectos y si digamos es algo que nos afecta directamente a nosotros, podemos dialogar, porque siento que todo está en el diálogo en las relaciones interpersonales, para trabajar en ese error juntos. Entonces eso puede desembocar además en conflictos y que se acaben relaciones que podían tener un potencial positivo para ti. Digamos que la anterior consecuencia sería la menos grave porque al menos frenaríamos esa idealización y veríamos a la persona como realmente es. A pesar de culpar a la otra persona, de una u otra manera frenaríamos la idealización. Pero hay una consecuencia todavía más grave y es que dejemos que esa idealización nunca se caiga, que nos engañemos tanto que realmente nos creamos a largo plazo que esa persona es como nuestra cabeza nos lo está pintando. Y lo que puede pasar ahí es que podemos caer obviamente en una dependencia emocional, además podemos dejar que la otra persona nos manipule e incluso nos maltrate. Imaginemos que estemos idealizando a una persona que nos maltrate y que nos manipula. Podemos dejar que esa idealización nos ciegue tanto que no nos demos cuenta que lo que estamos viviendo es, por ejemplo, maltrato, ya sea psicológico o físico, y que pueda terminar en consecuencias fatales. Por eso les digo que la idealización no es simplemente un problema y ya, sino que es algo realmente grave porque a largo plazo puede traer consecuencias demasiado graves. Y, por ejemplo, puede pasar que una persona cercana a la persona que está idealizando le diga como, oye, no, esta persona realmente tiene tales y tales defectos, no deberías hacerlos a un lado. Lo que va a hacer la persona que está idealizando es justificar, poner excusas, autoengañarse y evadir esos defectos resaltando una y otra vez las virtudes que ve en la otra persona. Entonces, si queremos tener una relación saludable, sea amorosa, de amistad o lo que sea, debemos evitar que nuestra mente nos vende los ojos, quitar esos velos que nos cubren y mirar a esa persona objetivamente y en su totalidad. No dejarnos llevar por prejuicios, sean exaltando demasiado sus virtudes o exaltando demasiado sus defectos, sino viéndolo desde un punto neutro. Yo sé que la objetividad total nunca va a existir, pero nosotros podemos trabajar en crear una objetividad decente, es decir, que ponga por lo menos en juego ambas caras de la moneda y no ignorar ninguna de las dos cosas. De esta manera nos vamos a poder dar cuenta si somos capaces de lidiar con X defecto, X factor negativo que tiene la otra persona o si ese factor negativo de pronto nos puede hacer daño, entonces no es apto para nosotros y así entablar una relación más saludable al momento en que decidamos dar el paso. Obviamente todo es un proceso, todo es un camino, yo siento que absolutamente todas las relaciones tienen altibajos y que además en el transcurso de la relación uno va conociendo más y más cosas de la otra persona, entonces ahí es cuando el amor realmente funciona, cuando uno a pesar de ver los defectos de la otra persona lo sigue amando intensamente y lo sigue queriendo en su vida a largo plazo. Entonces teniendo en cuenta eso, la idea es que cuando conozcas a una persona desde el primer momento trates de verlo con objetividad y te des cuenta si, bueno, ahorita todo muy hermoso, pero ¿será que a largo plazo puedo lidiar con X o Y defecto de esta persona? Debes pensarlo muy bien. Por ello, si ya has tenido, digamos, atispos de que estás idealizando a una persona, no te esfuerces en seguir haciéndolo, sino recapacita en el error que estás cometiendo y date cuenta si ese error o ese defecto que estás viendo en la otra persona es demasiado grave como para lidiar con él. Pero hay cosas que uno no puede dejar pasar. Por ejemplo, estás idealizando a una persona y de pronto ves un atisbo de maltrato, de manipulación. Hay cosas que uno no debería dejar pasar, defectos que son inaceptables y no solo defectos, sino errores y malas intenciones. Espero que este video te haya gustado un montón. Si fue así, no te olvides de darle like, suscribirte, comentar, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, subo videos cada vez que estoy motivada. No te olvides de seguirme en mi Instagram y en TikTok, aparezco como irisindetails y en Twitter como irisrayalpisoindetails. Los amo muchísimo. Nos vemos en un próximo video y acuérdense de no idealizar a las personas y de ir al link de Creana en la descripción si quieren un curso gratis. Los amo. ¡Gracias!